¡Bienvenido, Pachan! Bueno, era una linda pareja el certamen. Sí. Porque me parece que eran divertidos. Bueno, ahora han quedado también cosas divertidas. ¿Qué serían las cosas? ¿Qué serían las cosas? El tirri. El tirri es lo más divertido. Sí, yo lo revanco. Lo quiso ayer el tirri. El tirri no se puede creer. Okinawa mezclado con el hindú chino. Muy divertido. Igual no vimos qué le pusiste, pero por tu devolución le pusiste una nota baja al tirri. Pero porque igualmente yo lo quiero y lo respeto. Me parece que es un tipo que trae producción. Totalmente. Que por lo menos genera... Era un loco ayer Aníbal. Era un loco. En general tiene cosas que son alocadas. Sí, pero para mí está más comprometido que otros bailando. Está comprometido. Tiene ideas. Y produce, y trae, y aporta. Y esta cosa con el juego con Marcelo que no habla, que sí habla. Es muy divertido. Lo que pasa es que no movió las patas ayer. Es que no va a mover nada. Claro, tal vez. Igual ayer te digo todas las verdades las cosas que vimos. Disgusto. Un disgusto. Un disgusto. El conejo con ese golden que era como... El golden boy. Claro. Eso no es en sinvergüenzas encima. Ah, lo hace ahí. Por eso digo... No, no, hace un pedacito. Bueno, lo que pasa es que no tienen tiempo de ensayar. El criterio le pueden aplicar el plagio que le aplicaron a Noelia. Digo, si utilizan el mismo criterio, si lo hacen la obra, es aplicable también para el negro. No, no, pero hacen nada más que un pedacito. Y bueno, pero la otra era un truco. Es lo mismo, entonces. Un truco. Pero bueno, tampoco es tan gracioso. Igual lo mejor fue lo de la gente. No hagamos la apología de... No, pero ¿cómo es? Depende de quién es el personaje, lo tratamos mejor o a otros lo tratamos peor. Está en el teléfono. Bueno, depende de la onda que te proponga el participante. Hay gente que es insoportable. ¿Quién? ¿Cómo quién? No importa quién. No, decilo. No, si no. No, no, no. No, no, no. Vos no te bancaste a Damasia el otro día. No, no, yo con Damasia tengo la mejor. Y a Coqui Ramírez tampoco te la bancas. ¿A Coqui no la querés vos? Eso. Mira, no me repita lo que te digo. De a uno, sí. A ver, que conteste. No dejan contestar. ¿Viste? Me lo dice la gente todos los días. Ellos te hablan porque como ellos bailan, ¿no? No, pero Guido que le habla en el espejo. Este bailó, entonces sabe más. Bueno, no, el tema de Coqui, a mí lo que me pasa con Coqui es una gran cantante que la verdad, y ayer se lo dije en Camarines, digo, ¿cómo no estás internacionalmente en otro lugar? Y creo que también tiene que ver con actitudes de vida que uno va viendo o conociendo o percibiendo. No sé si es la realidad o no. Se ocupa mucho de Argentina y bueno, y poco del exterior. Pero también cuando vas a un baile, vos tenés que bailar. Ahora, si te la pasás cantando divina, porque la verdad que el homenaje es muy divino. Pero ¿y no es tu fuerte ese? Porque cada uno tiene como... Sí, pero en algún momento, no sé, hacerme tres pasitos de una zamba, algo. Era una macumbiada, era una macumbiada. Hacerme un pañuelito, como para que yo crea que algo... En un puente musical. Claro, como que algo pasó más interesante. Fue raro lo que hicieron, era una macumbiada, decíamos nosotros. Bueno, cuando se ponen en telúricos, son raros. No, igual para mí peor fue lo de... Lo de Brian fue raro. Eso fue. Porque me parece que a veces... Cuando empiezan con la cosa vudú, viste, vos decís... Claro, viste, que se quieren meter como en lugares de, no sé, que la bruja trajo. Doña Rosa está mirando con el mato, así se... No entiendo. ¿Qué es esto? No entienden un pomo. Entonces, creo que el problema es que los coach también no entienden muchas veces... Porque para mí están pasadas de TikTok. Yo te digo, para mí las coach están pasadas de TikTok. No ven, de verdad, su mente para mí no va más allá de un hecho artístico. Porque yo te voy a decir, estaba viendo la coreo del Cone, ¿no? Yo para mí, la chica, ¿cómo se llama la bailarina? Martina Peña. Martina Peña, que es una bomba atómica, que es una bailarina de excelencia. ¿Por qué no fue todo centrado a ella? ¿Entendés como si fuera la grandiosa...? Yo no digo, esto nunca miraron, no sé, la RAI italiana a las grandes mujeres, las vedettes que bailaban en ese momento. Digo, eso, encarado. No, está bien. Digo, porque igual tratan, podés decir, los hombres con una sillita dando pena al costado. Viste, el concepto artístico. Para mí se queda con tan vacío. Claro, lo vimos 100 veces, además. No vieron nunca, parece que no vieron nunca nada. No hay, salvo raras parejas, o pocas, te diría, son las que utilizan un elemento como el Instagram para mirar coreografías de otros coreógrafos internacionales. A inspirarse. Cuando vino el Ballroom, chicos, hay un material de Ballroom, dando vuelta por los Instagram, que es alucinante. Entonces yo digo, no vio nadie eso. Un paso, un pase, una mano, un truco. Pero vos creés a mí. Mirá ella, mirá ella dando vuelta con la silla, con cada... Ay, eso me dio vergüenza ajena. Esas pasas, con lo bailarina, con lo excelente que es. Con lo excelente. Y ellos miranlo, no, no, te juro que dije, no puedo creer. Esto, bueno, lo único bueno fue este truco. El truco fue muy bueno. Dije, menos mal. Menos mal que el truco salió. Pero después lo demás era como... Bueno, porque el problema también de los bailarines, en estas últimas camadas, muy lindos los físicos. Qué lindo para el Golden. Viste, estamos. Pepe, pepe. Si se siguen inflando, el músculo se contrae. Sí, pero ¿sabes qué? Además de que se atrofia el cerebro, que la mancuerna atrofia el cerebro. Sí, pero ¿por qué no hacen el físico de Olivia Newton-John? Que hagan todo que estén en el gimnasio. Por lo menos los utilizas a los duros. El cuerpo se tiene que estilizar. No tiene que estar con... Eso le dijiste a Martín Salguay. Salguay, por favor, te pido, lo que vamos a llevar a correr. Claro. Tiene que hacer otra disciplina. Ya tiene el lomo. Ya logró. Entonces me parece... Y además tiene que tomar clases. ¿Tú crees que están más preocupados por eso que también están... No, está preocupado. ...escribiendo por el lomo, las minas, que lo miren, que por hacer un hecho artístico? No, yo creo que entró en un juego de estrategia que no le viene saliendo. Y en esa... No sé, se está quedando en el certamen. Bueno, se va quedando, pero en la realidad con muchos... O sea, está entre los 10 mejores. Con muchos problemas también frente al resto de los compañeros que también... Pero si son unas plantas, Aníbal, yo te digo, son unos potus que los tenés que poner en maceta directamente. Si no tuviera Martín, ¿vos hay algunos que los ves y decís, Dios mío, cobren vida? Porque ni siquiera tienen astucia ni para votarse. Son unos participantes que de verdad... Vos decís, un vivero, el vivero detiene y le deberían poner. No, pero es cierto que en la votación entre todos es el vivero. No midan, no escuchan. No, no, no... No saben cuál es la... No saben. Votan siempre a lo mismo. No sé, agarren y voten a Marzol con ponerle con Lourdes. No sé, matenlas. Un día matenlas. Bueno, el teléfono... Claro, eso. El teléfono de hoy es fuerte, es Coti y el Cone, digo, a ver, la pareja... Era la pareja que se estaba esperando. Bueno, pero digo, es un teléfono, lo que va a pasar esta noche es bravo. Bueno, vos pensabas que se fuera el Cone, ahora... ¿Cómo lo percibiste en la grabación, a ese encuentro de los dos? ¿Los chicos? No, está bárbaro. Bueno, esa fue la tradición de Brian. Coti después de... Esa fue la gran tradición de Brian. Coti después de la situación con, digamos, que sucedió con Charlotte, creo que ahí mostró... La potenció. No, que fue como inteligente... Pero por eso te digo, la dejó bien parada. Y la dejó bien parada. Y hizo la víctima.